Y me gustaría platicarles y comentarles algo importante, sobre todo está pasando mucho en la Ciudad de México y en algunas zonas urbanas. Se está realizando un fraude y ese es un fraude a través del llamado de algunos determinados líderes donde levantan un formato y este formato hace crear, de cierta manera, una expectativa a la gente. Decirles que eso es un fraude, que nosotros en ese sentido no tenemos intermediarios como Secretaría de Bienestar. Todo se hace a través de los servidores y las servidoras de la Nación que están identificados. Y decirles que nadie puede pedirles dinero para participar en los programas de bienestar. Son gratuitos y eso lo volvemos a comentar. En ningún programa de los programas integrales de bienestar se pide un recurso o un dinero. Y pues recordar que puedan usar las fuentes oficiales. Volvemos a compartir el teléfono, la línea de bienestar 863-94-264. Esa es la línea oficial y que no se dejen engañar. Con esto terminaría la información.